Thank you very much. Bueno, la televisión en blanco y negro servía para promocionar los grupos y generar una fractura cultural. Esa fractura cultural sin la televisión no se podría haber dado, ¿no? O sea, me encanta, pero bueno, fue un proceso histórico interesante. ¿Cómo andás, Charlie? ¿Qué tal? Los Beatles y la famosa historia del desembarco en lo de Ed Sullivan. Sí. Y cómo, de un día para el otro, pasaron de ser unos perfectos desconocidos a ser los ídolos máximos del pop mundial, ¿no? Y el quiebre se dio en un programa de tele. Alguna... ¿No? Sí, no, no, por eso mismo digo... Entonces, porque cuando nosotros estudiamos comunicación social estaba de moda estudiando el Pato Donald, ¿no? Nuestro Pato Donald vendría a ser precisamente los Beatles en este caso, en el tema que estamos abordando. Cómo leer al Pato Donald de Ariel Dorfman. Exactamente. Y vos decís, los Beatles son un producto masivo, bien concebido, bien producido, pero alguna madera adentro, alguna fibra tenían, ¿no? No sé, sí, definitivamente. Lo mismo que estos muchachos. Pero la cultura anglosajona se impuso, ¿no? Por lo menos en aquellos tiempos. Si 50 años después una canción sigue haciendo emocionar, indudablemente, más allá del marketing, más allá de la televisión, más allá del posicionamiento, el talento de los tipos, una cosa enorme, enorme. Este tema es del año 69, ¿sigue sonando moderno? Sí, sí, está moderno. Es moderno, sin duda. El blanco y negro te puede llegar a parecer antiguo, pero... Bueno, a ver, si yo quiero la fiesta de la colectividad de verlo a Robert Planck, ¿cuánto me cuesta? Bueno, esperemos que... ¿Viene Robert Planck, no? No, no viene Robert Planck. Van a venir grupos importantes. ¿Qué? Los tipitos, por ejemplo, van a estar. En fin, de cada género musical va a haber representantes de importancia. Las colectividades es una gran fiesta de la ciudad. En los últimos años se ha vuelto a su cauce la cuestión de la seguridad. En algunos años se había puesto realmente picante. Sí, sí, sí. De arranque. No, no, las cosas habían desbarrancado. Bueno, por suerte con el tema de los fenólicos, la seguridad, el espacio entre los stands, más o menos las cosas venían bien. No es una cuestión mojigata, sino de la familia. ¿Vos te gustaría ver un video, no de Led Zeppelin, sino de cómo ven articulándose esta fiesta en distintas épocas? Si nuestra directora, Coqui, está de acuerdo, vamos con un video para introducirnos en el tema de cómo se ve, de acuerdo a cada época, lo que implica la fiesta de las colectividades. Los que iniciaron esta aventura hace más de 20 años atrás no soñaron, o no imaginaron, o tal vez sí, se imaginaron que la fiesta se iba a consolidar a lo largo de los años y que iba a llegar a ser lo que soy. Una fiesta que no solamente convoca a los rosarinos de todas las edades, de todos los barrios, de todos los sectores, sin ningún tipo de distinción. Esta es una fiesta muy importante para la ciudad, porque es una fiesta popular. La intendenta de la ciudad de Rosario, doctora Mónica Fein, se refirió a la posibilidad del cobro de una entrada o pase a la fiesta de colectividades 2014. Bueno, justo ahí se cortó lo que iba a decir la intendenta, pero ya sabemos lo que ha dicho la intendenta. En el año 2006, Led Zeppelin lo planteaba como una fiesta popular, ahora los 10 pesos estos. ¿La discusión son los 10 pesos? A ver, hay varias discusiones. Por un lado nosotros sostenemos la gratuidad de un evento como las colectividades, porque para la familia ya resulta oneroso el transporte, desde el barrio hasta el centro, y después, sí o sí, las colectividades suponen un gasto en gastronomía. Aunque la familia sea medida, se cuide y vaya con el pesito justo, tenés sí o sí un gasto en gastronomía en colectividades. Nadie va a solo ver el espectáculo. Alguien se come una sachilla con chucru, otro se come una pizza, otro se come un anticucho. Bueno, en fin, cada uno prueba alguna de las comidas que le gusta. Y no todos pueden gastar libremente, porque la mayoría de la gente tiene su pequeño presupuesto para darse un gusto. A ver, para muchas familias de la ciudad, Rubén, ir al centro para las colectividades es la única visita en familia al centro en todo el año. Entonces, decimos, vamos a facilitar un poco las cosas. Y además, otro tema, seamos un poco más creativos. Y que la única solución no sea meter la mano en el bolsillo de la gente. Se pueden buscar sponsors. Se podrían buscar sponsoreos, main sponsors, sponsors secundarios, por un lado. Después se podrían hacer sorteos, o sea, aportes voluntarios de la gente. Bueno, a ver, sorteamos un cero kilómetro. Le pedimos a alguna de las terminales que nos den una mano, que nos lo dejen barato, y se sortea un cero kilómetro. Terminal Puerto Rosario, por ejemplo, le pedí que te sortea un cero kilómetro. No, no, tenemos acá una gran fábrica de autos también, que nos dejen el auto al costo. ¿Sí? Se sortea un cero kilómetro. ¿Cuánta gente compraría un número? Cantidades. Ahora, nada, lo más fácil que es ir sobre la gente. Tema A. Tema B. Esto no lo llevaría adelante la municipalidad. Esto se gestionaría a través de una empresa que se estaría quedando con un 20%. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo te dije terminar Puerto Rosario porque era importante la campaña. A ver, cómo esta empresa... Claro. A ver, contame, contame a mí me gusta. No iría personal municipal, opuesto por las colectividades. O sea, yo pone, viene el señor de la GUM o viene un inspector municipal y te cobra 10 pesos. ¿Cómo va a ser esto? No, esto, a ver, por lo que nosotros vimos en los diarios. Ah, en los diarios. En los diarios. Esto se subconcesionaría a una empresa que se quedaría con el 20% por el servicio de la cobranza. O sea, que para las famosas... Es muy bueno. O sea, que para las... Yo me paro en la puerta. Yo, podemos ir, pues yo, digo, me paro en la puerta dos de cada 10. Sí, tal cual. O van todos ahí y el único servicio es cobrar. Cobrar. No, y yo te voy a mantener el orden. Yo te voy a cuidar que no estés entre morocho. ¿Qué vas a hacer? Bueno, todo eso. Pero además, otro tema fundamental. Es muy bueno. Nosotros pensamos que las cosas se solucionan dialogando. O sea, si se hubiese enviado un mensaje al Consejo, se hubiese dicho, a ver, necesitamos un fondo extra para reparar el predio una vez pasada a las colectividades. Con el aporte del alquiler de los stands no nos alcanza, estaríamos necesitando algún aporte más. ¿Se podría ver la posibilidad de idear algún sistema? No, como nos enteramos por el diario, como nos enteramos por el diario, por ejemplo, del estacionamiento a 45 grados, dijeron, no, no, a partir de pasado mañana se elimina el estacionamiento a 45 grados en tantos lugares de la ciudad. Pero, ¿cómo? Pero eso tiene que pasar por el Consejo Municipal. Esto de la política del hecho consumado, se tiene que dar cuenta la gestión que ha cambiado. ¿Por qué? Porque somos 24 los concejales en la ciudad. La gente ha votado, se expresó el año pasado, y de 24 concejales, solo 6 responden al oficialismo. Porque hay dos que son del Frente Progresista, pero son más las disidencias que las coincidencias con el gobierno de Mónica Fein. Entonces, si vos de 24 concejales tenés solo 6, pero no le hemos hecho la vida imposible, hemos convivido, se han aprobado muchas iniciativas, la prohibición de estacionamiento en el centro, en algunas calles del centro, que se está implementando de manera progresiva, trajo polémica, pero algunos las apoyamos. Otros concejales de otras bancadas, no nosotros, votaron dos veces el aumento del boleto. Nosotros no estábamos tan de acuerdo porque pensamos que acá la provincia tiene que hacer un aporte contante y sonante, y si la provincia no hace ese aporte, nosotros decimos, ¿por qué Rosario se tiene que hacer cargo de todo su sistema de transporte? Es injusto. Pero, digamos, el Consejo Municipal ha dialogado, no ha dinamitado los puentes, haciendo de una mayoría circunstancial. Siempre apostamos al diálogo. Ahora, no vemos que del lado del municipio el trato sea igual. Y con esto de las colectividades, es un ejemplo concreto. En algún sector va a aprender lo de los 10 pesos. ¿Por qué los Mickey Vainilla están por todos lados? Bueno, me despejan la zona, no me oscurece, el año que viene va a ser un poquito más caro. Yo desde lo simbólico a mí me preocupa también la implicancia. Para mí 10 pesos más o 10 pesos menos, a lo mejor para una familia así. Yo voy con mi hijo, una familia de 6 personas son 60 pesos. Por eso, sumalo al gasto de transporte más el gasto de alimentación. No matás, no te va. Los chicos que siempre quieren algún juguetito, alguna cosita. Abólicamente y económicamente es un cambio importante. Otro tema, otro argumento muy rebatible. La entrada sirve para todos los días. El 95% de las familias Rosarinas van una sola vez a las colectividades, Rubén. ¿De qué me están hablando? ¿De qué pueden entrar tres o cuatro veces a las colectividades? El 95% de la gente va una sola vez a las colectividades. Ustedes no son de derecha y los otros son de centro izquierda. No, nosotros no somos de derecha. No, pero si yo... Recibio Stigliani me dijo, yo no soy antiperonista. Y me lo aclaro y que Biner por ahí, que la va más de popular. Bueno, hicimos todo un lío con eso. Ahora, si vos le preguntás a cualquiera que habla de política, te dice, no, pruebe más de derecha y el socialismo es más de izquierda. Pero ustedes están a la izquierda en estos momentos y uno quiere cobrar y el otro quiere cobrar para que entre la gente a una fiesta. Ustedes dicen, entre gratis y el otro te quiere cobrar. ¿Cómo? ¿Me puede explicar esto? Por favor, Carlos. No, a ver, hay cuestiones en donde se tiene que agudizar el ingenio para que la única salida no sea meterle la mano en el bolsillo a la gente. ¿Usted está a la izquierda del PSP? Sí. A ver, ¿lo están corriendo por la izquierda del PSP? No, no estamos corriendo por la izquierda a nadie. Queremos ayudar a la gente, hacer rendir... No, pero aparte que te cobren simbólicamente... La plata de la gente. A ver, simbólicamente, vos que sos un hombre que ha acudido a una casa de altos estudios, pero sabés que en el ámbito de la comunicación vos sabés que simbólicamente cuando le pones una entrada, estás marcando un límite, es un mojón la entrada o no entrada, más allá de que sean 10 pesos, 50 o 20. Además, se está tarifando, Rubén, el acceso a un espacio público, a un parque de la ciudad. ¿Y hay algún proyecto alrededor? Ustedes están con el tema de estacionamiento, ¿cómo viene? No, eso ya se aprobó en la sesión de la semana anterior. A ver. No, el estacionamiento de la fiesta. El estacionamiento de la fiesta va a quedar a beneficio de los hospitales. No va a haber un tercero que te cobra 10 y se lleva 2, ¿no? No, 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 queda a beneficio de las cooperadoras de los hospitales y una tarifa única de 10 pesos de punta a punta, desde el Parque España hasta Pellegrini. Bien. O sea, que no queda al libre arbitrio de los trapitos, que es ahí donde se genera el conflicto con las personas, ¿no? Que el trapito no, que son 50, que te doy 20 y ahí tenemos también conflicto. Pero además, una parte de esa plata de estacionamiento, que son 10 pesos, van a beneficio de los hospitales públicos de la ciudad de Rosario. Bien, ¿quién va a manejar el estacionamiento? Una forma de... ¿Quién lo va a manejar? No, no, eso ya tiene dos excelentes iniciativas que funcionaron muy bien en los dos años anteriores. Esto fue a pedido de Roy López Molina en los dos años anteriores. Y este año es un proyecto conjunto de Jorge Boazzo y Roy López Molina. Y funcionó bien. ¿Quién va a tener la concesión del estacionamiento? ¿Cómo va a funcionar la concesión? Te pregunto lo mismo que decíamos del otro. Si el otro quiere cobrar 10 para llevarse dos a la casa, digo, ¿acá quién tiene? No, acá, las personas que generalmente trabajan de cuidar coches... Los laburantes, la gente... Las personas que trabajan de cuidar coches, en lugar de hacerlo libremente, trabajan con una tarifa determinada... Escribite, anotate y trabaja. Y en conjunto con las cooperadoras de los hospitales. Ah, bien, bien. La mitad queda para el cuidar coche y la otra mitad queda para la cooperadora del hospital, todo bajo la supervisión de la GUM. Digo, ya funcionó muy bien en los dos años anteriores, como experiencia piloto. Y nosotros también decimos que para ciertos y determinados casos particulares, esto puede funcionar. Ahora, esto no va a funcionar, por ejemplo, en la zona de estacionamiento. Por eso nosotros, en la zona de estacionamiento medido, decimos que la actividad de los cuidar coches y de los lavadores se tiene que directamente prohibir. En la zona de estacionamiento medido, ojo, no estamos corriendo a nadie de ningún lado a la fuerza, a los palos, pero decimos, en la zona de estacionamiento medido es una doble imposición para la gente que esté el estacionamiento medido y que además tengas la presión de un cuidar coche o de un lavador. Nos parece que es verdadero a la gente, sinceramente. ¿Vos sabés que estoy pensando en esto que vos me dijiste? Pues está bueno, es una buena resolución, es inteligente para el bien común. Espero que el que marque el cerco con las vallas no sea el que termine cobrando la entrada. ¿Por qué? Es importante el dinero que vos invertís en vallas para que la gente ingrese o egrese. Rubén, no sabemos... Siempre son los mismos. No sabemos el monto exacto del bono pretendido, no sabemos quién es la empresa que se va a hacer cargo de la cobranza, no sabemos cuánto es el estimado a recaudar, no sabemos porque, a ver, leímos en el diario, igual que vos, igual que cualquiera de la gente que nos está mirando, que esa plata se estaría utilizando para refaccionar el predio una vez pasada la fiesta de las colectividades. Ahora, todos son versiones y trascendidos periodísticos. Nadie mandó una carpeta al Consejo Municipal, que es el lugar en donde está la representación de la ciudadanía, a decirle, che, fíjense qué le parece este tema. Está bueno, vos sabés que puede parecer un tema menor, ¿no? ¿Por qué? Porque después viene la chicana. ¿Por qué vienen y discuten esto? Pero, ¿qué es una niñería, te diría alguien? Bueno, una familia se pasa, tiene que poner 60 pesos, no es una niñería. No, para nada. Pero a su vez, después, lo que te asusta es cuando los ves en la lista de aportantes de las campañas. Eso es lo que va a hacer. Pero es un tema mío, disculpá, que ya te involucre... No, a ver, tenemos que ser cuidadosos con la forma en que se plantean los debates. Con todo el respeto que me merecen dos representantes de la ciudad. ¿Tenemos unos minutitos? ¿Nos queda un minuto? 15 segundos. 15 segundos. Con todo el respeto que me merecen tanto el concejal Martín Rosúa como el concejal Roberto Zuckerman. Uno presentó un proyecto para impedir la reelección de los concejales. Nosotros estamos de acuerdo en que sean dos periodos consecutivos nada más. Ahora, no se puede hacer por ordenanza del Consejo hasta que no tengamos autonomía de la ciudad. Y Roberto Zuckerman dice, vamos a poner una policía local armada. No, por ordenanza no se puede. O sea, que los diputados y senadores del Frente Progresista y del kirchnerismo aprueben la autonomía y después sí, vamos a poder hacerlo. Otro día lo charlamos. Bueno, se terminó el programa. Chau. Me fui con Carlos Cardoso, tomé un café a la esquina y se terminó el programa. Chau.